Música 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 Cuando partí, gallardo me nací, en que en mi hogar dispuesto a trabajar. Cuando partí, gallardo me nací, en que en mi hogar dispuesto a trabajar. Fuerte y tenaz, mi mano distanar, hasta lograr la tierra de abusir. Fuerte y tenaz, mi mano distanar, hasta lograr la tierra de abusir. Música 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 Música